Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, siempre con sed de triunfar. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, donde se encanta ciudad. Raúl Bustillos, Martín. ¿Por qué vino aquí? Ah, pues para entregar estas cosas aquí a los chavalones que están acumulando sus plásticos, televisiones y computadoras y todas esas cosas. Vimos que entregar prácticamente llena la caja del picante, ¿de dónde salió todo esto? Oh, sí, es que se fueron acumulando en la casa, en la casa se fueron acumulando, ahí tenemos un almacéncito, ahí se fueron poniendo las televisiones y las computadoras viejas. Las licuadoras y todas esas cosas, aspiradoras y todas esas cosillas. Dice que se le acabó el tiempo que todavía te da algunas cosas, ¿no? Sí, unas cuantas cosillas más, unas televisiones más viejas y una que otra cosillas, ahí nomás. José Luis Arámbro, Fundación Televisa. ¿Cómo les fue con este primer reciclatón? Pues la verdad es que muy bien, la participación de la gente lo podemos ver, no dejan de llegar coches. Es el primer evento que se organiza en Tijuana, creo que la respuesta fue muy buena. La expectativa en toneladas en promedio con los eventos que hacemos es de 35 toneladas. Yo creo que no llevamos menos de 30 toneladas, creo que vamos a cumplir con los objetivos generales. Pero realmente sabemos que en este primer evento había posibilidades de reclutar un poquito menos, pero mira, la verdad es que la gente sabe de esta necesidad de que puedes hacerse de manera adecuada sus residuos y lo vemos, la gente hoy comprende que es importante no tirar estos aparatos por el problema de contaminación tan grande que pueden crear si no se manejan de manera adecuada. Porque no sabíamos qué hacer con ellos, ahí estaban nomás amontonados, ni modo de tirarlos en la calle, contaminación, las televisiones ya ven que tienen plomo y todas esas cosas contaminantes y pues no se sabía qué hacer con ellos, estaban amontonando, amontonando y salió esto y pues qué bueno, les agradecemos que a alguien se le ocurrió esto. Es un programa, comentábamos, más del 50% de los que se reciben son monitores y esos tienen un alto costo a la disposición adecuada de estos residuos. Entonces es un programa que no genera ganancias, no genera ganancias porque además del reciclaje de los residuos electrónicos de manera adecuada, está acompañado de un rally, de un rally que se llama Rally Renicia, donde estudiantes de educación técnica construyen robots mucho a partir de la basura que va trayendo la gente. Eso creo que también es una parte detonante de este esfuerzo y que la gente viene a participar y viene a ver a los jóvenes que están haciendo robots con los residuos. Los jóvenes se les entregan computadoras al primero, segundo y tercer lugar, computadoras remanufacturadas, 2 GB de RAM, en fin, computadoras que pueden funcionar perfectamente ahorita, becas de inglés, becas de inglés para todos los participantes, en promedio son más de 100 estudiantes por cada evento. En esta ocasión fueron mucho menos, pero con el mismo esfuerzo de todos los eventos en diferentes partes de la República. ¿Notas alguna diferencia en la respuesta de la gente en Tijuana con algunas otras de las plazas donde ustedes han hecho este esfuerzo? Te puedo decir que no. Es la misma percepción de la gente de la importancia de que estos residuos no terminen en la basura. Eso es muy importante y creo que es un gran logro de la sociedad en general, de que hoy por hoy se están más comprometidas con hacer acciones a favor del medio ambiente y saber que sus residuos tienen la obligación de que no terminen en el basurero con todos los problemas de salud que puedan representar. Si estos equipos no terminan con empresas que estén certificadas para su reciclaje, pues pueden terminar en un relleno sanitario. Por compactación los aplastan, los húbos tóxicos tarde o temprano van a terminar los mantos acuíferos y al rato nos vamos a estar tomando esta agua. O sea, creo que es algo que la gente tiene que tomar muy en cuenta. Los monitores, por decirte algo, tienen fósforo, las tarjetas de video tienen componentes retardantes de fuego, tienen cadmio, diferentes componentes químicos que pueden ser muy tóxicos a la salud. La mayoría termina en los tiraderos. Me ha tocado en alguna ocasión, se acercó en un reciclatón, se acercó una empresa y me decía que me compraba los monitores. Y platícame qué les haces. Bueno, pues ocupo el cobre que tiene el monitor en el cinescopio, lo demás es la basura. Ese es un riesgo que no debemos dejar que corra, porque a lo mejor en ese momento recibes 20 pesos, 30 pesos, que a lo mejor sí, de repente puede apoyar la economía de una familia, pero el daño al medio ambiente que genera es mucho mayor. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta, tomar en cuenta que si no se disponen estos residuos de manera adecuada, te estás afectando tú directamente a tu salud y a la de tus hijos. A ver cuándo se les ocurra otra vez hacer este mismo sistema. Y seguramente el próximo año volveremos ahí, pero uno de los principales objetivos es incitar a la sociedad o a los gobiernos locales a crear centros permanentes para dar una solución real a este programa, porque tú puedes andar de reciclatón en reciclatón en reciclatón, pero eso nunca va a acabar. Si se crean centros de acopio permanente, le vas a poder dar una solución real a la ciudadanía y se va a poder mejor aprovechar esos recursos.